Ese primer amor que una vez yo poseía Y sin saber ni como cuando lo perdí Fue como el aire que se escapa de mis manos Por el pecado que mora en mí Yo ya no puedo, ya no tengo, no soy nada Sin tu amor yo ya no sé por qué vivir Es tu amor por el santo el que me hace falta Para contigo poder vivir Es por eso que hoy a ti yo te me acerco Para pedirte perdón por lo que he hecho He dejado el primer amor que tú me diste Y ya ves arrepentido estoy aquí Ten piedad de mí oh Dios perdóname Te pido Padre en el nombre de Jesús De que me sirve ya la vida sin tu amor Si hoy yo vivo, yo vivo es por vivir Y es que ya no tengo esa misma luz La que al principio tú me diste es por amor Y es por eso que hoy me vuelvo ante ti Para poder recuperar lo que perdí Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéndeme Pues si no vendré muy pronto aquí Y quitaré tu candelero de su lugar si tú Si tú no te hubieses arrepentido Ya mi vida solamente es un fracaso Desde aquel día en que no tengo ya tu amor Y decidido vengo yo a humillarme De derramarte mi corazón Estoy seguro de que me estás escuchando Que mis palabras no se las lleva el viento Y que mi alma por ti está llorando Desesperada por volver a ti Es por eso que hoy a ti yo te acerco Para pedirte perdón por lo que he hecho He dejado el primer amor que tú me diste Y ya ves arrepentido estoy aquí En piedad de mí, oh Dios, perdóname Te pido, Padre, en el nombre de Jesús De que me sirve ya la vida sin tu amor Si hoy yo vivo, yo vivo es por vivir Y es que ya no tengo esa misma luz La que al principio tú me diste es por amor Y es por eso que hoy me vuelvo ante ti Para poder recuperar lo que perdí Te pido, Padre, en el nombre de Jesús